Todo inició en este lugar, aquí donde se fundó nuestra ciudad hace más de siete siglos. Hoy, nuestro origen e identidad se viven en cada rincón, en cada espacio, en las tradiciones, en los paisajes, en el sabor y en el color de nuestra hermosa Ciudad de México. Nuestra tierra se transforma de una y mil maneras, porque nuestro origen, nuestra historia, nuestro futuro y la calidez humana de nuestra gente, nos hacen únicos. Celebremos la edición 47 del Tianguis Turístico por primera vez en la capital de nuestro país. Alguna vez llamada Canochtitlán. Visita la Ciudad de México, la ciudad que lo tiene todo. Si teatro se transforma enolinear un Danny Turístico por primera vez en la capital de nuestra Cultura ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!